El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. Barry Robinson y su mula Como el anciano, Barry Robinson, que insistía querer el Espíritu Santo, dijo, Gloria a Dios, yo quería tanto el Espíritu Santo que no sabía qué hacer. Él dijo, yo estaba hablando una mañana con Alex, su mula, dijo, Alex seguía pisoteando el maíz, yo me enojé con él, fui allá y le mordí la oreja tan fuerte como podía. Alex me quiso patear, dijo, fui y me senté y lo miré. Él estaba parado allí, dijo, mordí a Alex tan fuerte como podía. Dijo, lo miré y dije, Alex, dijo que él dijo, Alex, lo siento, ya no haré eso más. Entonces, dijo, Alex, volteó y dijo, si tú no recibes más religión que la que tú tienes ahora, tú me tratarás de esa manera otra vez. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Correcto! Él dijo, me arrodillé en el maizal y dije, Señor, dame mucho conocimiento en lo profundo de mi alma. Ayúdame a pelearle al diablo mientras tengo un diente en mi boca, luego morderlo con la encía hasta que yo muera. Él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses a la tierra, tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo. Él lo recibió. ¡Amén! ¡Correcto! Si usted verdaderamente es sincero y lo dice en serio delante de Dios, Dios lo llevará hasta el fin. No importa lo que digan los predicadores en el seminario, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo porque Dios nos lo prometió.